El sexteto de la UPAO ganó ajustadamente por 23 a 22 a su similar del Municipal en la segunda fecha del Campeonato Sub-21 de Básquetbol. De esta manera el elenco universitario escaló posiciones y se puso a un solo punto del actual líder del torneo en esta categoría que recae en la Universidad César Vallejo, quien puntea el campeonato con 12 unidades, seguido de UPAO Municipal con 11 puntos, dejando a UPN con 8 unidades y Eka Sport con 6 puntos. Marco Arzani destacó el triunfo de sus pupilos. Los chicos están esforzando, ahorita estamos saliendo, bueno no saliendo, estamos en plena pretemporada, entonces el ritmo como que es un poco duro para ellos, porque nuestro objetivo es el regional universitario que ya se nos viene. Mientras tanto en el Campeonato Femenino de la Categoría Libre se jugó el primer partido y la UPN con Lito Méndez a la cabeza derrotó a Sport Maravilla por 23 a 12. La segunda fecha se jugará el viernes enfrentándose Evaristo versus UPAO y por la Categoría Sub-21 masculino, EcoSport recibe a UPAO.